Hermanos, hermanas, hoy es Navidad y en este día santo y hermoso quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. Quiero en primer lugar que escuchemos juntos el relato que nos hace la Palabra de Dios de este día del nacimiento de Jesús. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y dice así, por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo sirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. Inicia así el relato y hoy lo que les deseo es que de verdad tengan a Jesús en sus vidas y en su corazón. A veces se nos ha ido escapando el sentido de la Navidad, otras veces nos han robado la Navidad, con el comercio, la publicidad, las cosas mundanas. Y terminamos sin conciencia de que la Navidad es precisamente que Jesús nazca. Y si no nace, no hay Navidad. Como si no hay novios, no hay matrimonio, si no hay alumnos, no hay graduados, si no hay quinceañera, no hay fiesta. Y a veces podemos hacer una celebración un poco ridícula. Cenamos, pero no nos interesa Jesús. Se hizo una felicitación, pero no por el Señor. Entonces, lo primero al desearles esta feliz Navidad es que tengan a Jesús en sus vidas, en su corazón, en su familia. Y ahí mismo en el texto, oímos dos cosas que nos dan el estilo de la celebración que hoy tenemos. Primero, que Jesús quiso nacer en familia. Es una celebración la Navidad para que la familia se una y teniendo a Cristo con ellos, se santifique. Es decir, que vivan unidos, que renueven su amor, que haya respeto de unos con otros, diálogo, y se inunde la casa de alegría y de paz. Lo segundo que hemos oído es que no tenían lugar en el alojamiento, en el albergue, y que lo acostó en un pesebre, en lugar de animales. La Navidad no es fiesta de lujos, ni de despilfarros, ni de excesos de comilonas y borracheras. Esas son cosas mundanas. Y cuando perdemos a Jesús, perdemos toda medida. Pero cuando recibimos a Jesús en una Navidad cristiana, entonces celebramos, claro, Él está con nosotros. Él es nuestro Salvador. Él es Dios hecho hombre y viene por amor para nosotros. ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Pero lo celebramos con medida, con sencillez, al estilo que a Él le gusta. Feliz Navidad es todo eso. Y entrando en el Espíritu que Jesús nos trae y nos enseña. Y sigue relatando a la Biblia, allí a renglón seguido. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente en quien Él se complace. Y entonces miramos otros aspectos de este día de Navidad. ¿A quién invitó Jesús a celebrar la primera Navidad con Él? A los pastores que era gente pobre, que era gente que estaba hasta lejos de su casa. Y con esa gente sencilla y en su familia se celebró la primera Navidad. El espíritu de la Navidad y una feliz Navidad es también una Navidad donde hemos compartido con los pobres. Y hoy no se ha acabado ni el día ni el tiempo de Navidad que se prolonga por varias semanas y podemos hacerlo en el estilo de Jesús. Una Navidad solo de provecho para mí, de gustos para mí, está lejos de lo que la Biblia nos cuenta. Pero si me acuerdo de mis hermanos pobres y comparto con ellos, los visito, les expreso el cariño, me solidarizo con sus necesidades, el Señor es glorificado y la Navidad de nosotros se va apareciendo a la primera. Y luego es fiesta de alegría que deja señales. Encontrarán un niño envuelto en pañales y se llenaron de inmensa alegría. La alegría de la Navidad no es la de los regalos o quién vino o qué comimos o qué tomamos, sino la que nos habló el mismo Jesús el domingo pasado o antepasado, tercer domingo del Adviento, cuando Juan Bautista le mandó preguntar, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y Jesús ahí le mandó decir, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan y a los pobres se les dan buenas noticias. Uno puede entonces desear y examinar en su vida, ¿qué frutos me deja la Navidad? ¿Cómo sé yo si en verdad Jesús llegó a mí? No se trata sólo de emociones o de sentimientos, se trata de transformaciones. Empiezo a mirar de otra manera a las personas, la presencia del Señor, empiezo a oír de otra manera y el esposo oye a su esposa, los papás a sus hijos, todos al Señor en su palabra. Empezamos a caminar un camino de vida cristiana, de discipulado y por supuesto todo empieza chiquito, no hay que esperar milagros de un solo, pero la presencia de Jesús es siempre transformadora, siempre cambia a la persona, siempre hay huella visible de que Él está. Así lo experimentaron los pastores y por supuesto José y María, pero también nosotros al celebrar Navidad, una feliz Navidad con Jesús, quedamos llenos de ese espíritu que nos transforma y nos va haciendo mejores. Día santo, día hermoso, día feliz la Navidad, porque Jesús está con nosotros y ese es el deseo que nace de mi corazón, es la oración que le dirijo al Señor para todos. Una feliz Navidad con Jesús.